Hoy cocinamos pastel frío de atún y surimi los ingredientes que vamos a utilizar son pal de molde, palitos de surimi, lechuga, atún, huevos, mayonesa todos completos se los dejo al final del vídeo en el vaso de la picadora vamos a poner el huevo cocido y los palitos de surimi los picamos bien los ponemos en un cuenco y les ponemos un poquito de mayonesa lo mezclamos todo bien y lo reservamos otra vez en el vaso de la picadora vamos a poner el otro huevo cocido el atún escurrido y unas hojas de lechuga lo picamos bien lo echamos en un cuenco y lo mezclamos con un poco de mayonesa lo reservamos también y ahora pues vamos a montar el pastel y vamos a poner una capa de pan de molde en el fondo del molde echamos la primera capa que hemos hecho de palitos de surimi y de huevo la extendemos bien por toda la superficie y colocamos encima otra capa de pan de molde ponemos encima la masa que hemos hecho con atún y lechuga la extendemos y terminamos con con pan de molde lo tapamos con film transparente y lo llevamos al frigorífico pues al menos 4 horas yo suelo dejarlo de un día para otro al día siguiente lo desmoldamos cubrimos toda la parte de arriba con mayonesa y lo adornamos pues como queramos con aceitunas, con maíz, pimiento rojo lo que más os guste y listo, ya tenemos un pastel frío delicioso para disfrutar en cualquier momento os lo recomiendo porque queda buenísimo si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Suscríbete al canal!